El movimiento de la manga, de los papas, lo que hay, algo no le gusta al pinoreo, ahí, ahí está saliendo, el componente, arriba, 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 más arriba, no, no, tengo que jugarla, arriba, castigando, arriba, 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 más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Señoras y señores, aplaudan, aplaudan, aplaudan. ¡Gracias!